¿Para que saca todo lo que está adentro? ¡Oh! ¡Miren esto! ¿Está roja? ¿Por qué está roja? Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy Ali. Soy de Egipto. El día de hoy me encuentro aquí en Guanajuato. Estamos aquí en un pueblito chiquito que se llama Valderría. Donde aquí hacen mucho colectivo de nopal. De hecho, hacen mucha comida con el nopal. Y hay muchos productos también que lo usan a pase del nopal. El día de hoy vamos a conocer este pueblo que tiene atrás de nosotros aquí el tianguis. Hoy es domingo. Hay mucha comida y yo todavía no me desayuné. Vamos a comer mucho, vamos a engordar. Vamos a ser gordos sexy como siempre. Bueno, el día de hoy también no estoy solo. Estoy aquí con mi amigo Miguel. Que me está llevando a conocer Guanajuato. Y como siempre, todos los mexicanos que yo he conocido en Monterrey y en otros lugares. Siempre están orgullosos de su estado. Y a Miguel le encanta mucho Guanajuato. Bueno, saludos a todos. Empezamos. ¡Vámonos! Aquí llegamos al puesto. ¿Cómo se llama esto? Es un horno. Horno. O penquero, como lo quieran llamar. Ah, y tiene línea aquí abajo. Está caliente. Sí, sí, sí. Ok. Y tiene muchos platillos aquí con el nopal. O sea, muchos ingredientes. Ok, adentro. Son ocho ingredientes. ¿Ocho? ¿Ocho? Ocho ingredientes que cocinan con el nopal. Así que ahorita vamos a probar. También tienes aquí aguas de sabor con nopal. Piña con apio. Piña con chía. Son puras aguas naturales. De pura fruta natural. Y esta es la de nopal. Esta lleva ingredientes del nopal. Lleva piña. Lleva mollaba. Lleva espinaca. Hasta sal y la lleva. Yo quiero el día de hoy comer puro nopal. Vamos a comer puro nopal el día de hoy. Aquí hacemos gorditas. Quesadillas. Todo hecho a nopal. Y la tortilla tiene avena, espinaca y nopal. De hecho, yo creo que yo nunca he probado una tortilla de nopal. Con nopal, sí. Porque a mí me gustan los taquitos con nopal. Pero hecha así no. No. En esta forma. Y también aquí vamos a tirar. Toda la gente están disfrutando aquí comiendo. Como es un domingo. Toda la gente saliendo el día de hoy a comer. Nosotros llegamos aquí a probar algo nuevo aquí en Guanajuato. De la gastronomía de aquí también. Así que vamos a comer. Ahora vamos a poner los guantes a sacarnos otra barbacoa con nopal. ¿Cuántas horas tarda para estar listo? 45 minutos a una hora. Una hora. Listo. Ok. ¿Cuál? Esta. Está pesado, ¿eh? Hay que escurrirla para que tiene todo el producto y no se... Ah, miren esto. ¿Así? Es del nopal, ¿no? Para que saca todo lo que está adentro. Oh, miren esto. Oh, huele bien rico. Eso huele bien rico. ¿Y qué lleva de ingredientes adentro? Nopal. ¿Nopal? Tiene morrón. Especias, chilito de árbol. La carne que lleva, como ahorita es barbacoa. Ah, miren. Qué rico es esto, la verdad. Huele bien rico. Así que ahorita vamos a probar. Ópale. Eso es importante. La salsa tiene tuna de nopal que se llama jokonoskle. O sea, todo literal está hecho a nopal. Estamos en Maltearría, segunda es la capital mundial del nopal. O sea, hacen aquí mucho... Colectivo. La verdad, la mayoría de gente se sostiene o se mantiene del cultivo del nopal y de la venta del nopal. No, la verdad huele bien rico. Yo no me espero, ya tengo mucha hambre. A poner gel primero. ¡Listo! Ya saben, yo me animo mucho cuando se ponen la comida en la mesa. Tenemos aquí nuestra tortillita hecha nopal. Aquí tenemos el nopal grande con barbacoa. Así que vamos a probar. Está bien caliente, pero la verdad huele bien rico. Bien rico. Servo mi taco muy bien, con ganas. Así que también vamos a poner salsita, que también es del nopal. Provechito. Buen domingo a todos que están viendo este video del domingo. Está bien rico. Bien delicioso. La carne con el nopal está bien suave. Las especias que lleva también le da otro sabor. Como huele bien rico, el sabor está bien rico también. Las señoras y el señor me están cuidando mucho aquí, mucha comida. Tenemos mole. Sí, sí, no se puede. Y nosotras agüita de nopal también. Así que vamos a probar. Esto está bien refrescante. Me encantó. Y aquí, agua de jokonosple. Ok. ¿Es del nopal también? Es la tuna del nopal. Ah, lo hacen como jugo. La tuna es la fruta roja que está en el nopal. Esa está hecha la base del corazón de la tuna. También está bien rica. Está roja. ¿Por qué está roja? Es el color de la tuna. Ah. O sea, lleva muchos colores. Es depende de la tuna, ¿no? O sea, tres kilos para hacer uno de estos. Un garrafón, sí. Tres kilos de pura tuna. De puro centro de la tuna. Se hace el... Por eso sale de ese color. Porque es el puro centro de la tuna. Y hay varios tipos de nopal. Y este nopal no suelta bastante agua. Está muy tiernito. Y tiene otro sabor. Porque yo he probado el nopal de mi falta. Yo he vivido un tiempo en el distrito. Por eso le da otro sabor. Dicen que este tiene más calidad, la verdad. No sabría decirla. Pero la verdad le gusta más este. Sí, a mí me encantó, la verdad. Cada domingo probando esta comida. Está rico. Como yo soy fan de la barbacoa. Es mi comida favorita aquí en México. Entonces, con un estilo nuevo así. Me encantaría. Y bueno, está muy rico. La verdad deben de probar esto. Yo sé que tal vez hay mucha gente que no prueben esto. Pero deben de probarlo. Está de lujo. Como dicen. Miren nomás. La señora está llevando mucha comida. Una gordita de nopal. De trigo. De trigo. Yo decía todo es de nopal. Vamos a probar. ¿Pasta una docena de tortillas para ellos? Sí, ya basta. Está dulce. De hecho, desde niño hacían así como cosas así de azúcar adentro de Midán. Y a mí me gustaba mucho. Esto mucho funciona con un café, un té. Está rico a la mañana. Miren nomás. Pedimos café. Aquí tenemos un cafecito de olla con mi gordita. Todo está rico. Muy rico, la verdad. La idea de hacer el nopal o hacer una barbacoa o una ranchera con nopal. Es una idea. Yo digo que es única, diferente, la verdad. Y se quedó muy rico. O sea, no lo hicieron nada más por así como. Oh, vamos a hacer el nopal porque tenemos mucho nopal. No, o sea, lo hicieron y salió muy rico. Aquí van a ser como robarán el nopal normalmente. Sí, como robarán para que sea en esta forma en el horno allá. De hecho, en Egipto tenemos nopal, pero no lo usamos. Y es una cosa que ahorita pienso y viene aquí en este pueblo. O antes yo comía mis tacos, me gustaba comer los tacos con nopal. Pero en este pueblo usan el nopal mucho. Y lo tenemos ahí en Egipto nada más comemos la fruta y lo demás lo tiramos. Y me está explotando la mente de que cuando regreso a Egipto voy a decir a mi gente de que... Gente, en el otro lado del mundo usan el nopal mucho y sacan mucho aprovecho de esta planta. Nosotros también. De hecho, hay también otro lugar que vamos a ir que sacan productos como chambú, cremas y muchas cosas. Y también el nopal es muy saludable. Que me dejaron que de la gente que tienen diabetes y así. La señora también me dijo que mucha gente que tienen diabetes vienen a comprar tortilla de esta también porque ayuda mucho. Así que vamos a ver cómo lo preparan en esta forma para poner barbacoa o arrachera o mucha comida adentro. Vamos a empezar por el nopal. Ok. Aquí no tengo los guantes. Vamos a ocupar cilantro. Cilantro con el nopal. Me hace chistoso poner nopal adentro de un nopal grande. Adentro de un nopal grande. Sí. Cebolla. Ok. Aquí le ponemos ajo. Ajo. Y este es chile, pimiento, morron y tomate. Y tomate verde. Tomate de hoja. Tomate de hoja. ¿Esto es tomate? Sí. Es tomate de hoja porque el otro es tomate rojo y este es tomate de hoja. Y le agregamos sal. Salecito. Ahora vamos a mezclar. Hay gente también que lo piden en esta forma, en el horno, pero natural. Sí. Vura como vegetariano. Sí. Ok. Y ya usted le puede poner de lo que usted guste aquí adentro. ¿Ya lo abrieron? Lo ponen un poquito, ¿no? Hay que cortar la penca de la planta y luego la asamos un poquito para que esté más flexible y le quepa más. Y ahora sí le vamos a poner un nopal. Ahora sí la envolvemos. En aluminio. Ya de aquí la pasamos al horno. Bueno, señor. ¿Cómo la gente puede llegar aquí y probar estas pencas y así? Bueno, estamos aquí en Baltiarrilla. Es la capital mundial del nopal. Estamos a 15 minutos, o menos, de Salamanca, del centro. Estamos en el jardín principal. Aquí estamos todos los domingos. Todos los domingos nos dedicamos a vender aquí las pencas, las gorditas, quesadillas, tortilla de nopal, agua de nopal, agua de joconostle. Nos invitamos a que vengan todos los domingos. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Si nos gustan venir, aquí les esperamos. No se van a arrepentir. Todo está riquísimo y todo es natural y de la mejor calidad. Sí, mi gente, venganse aquí. La gente que son de León, Guanajuato, Salamanca y los otros estados también. De hecho, el señor me dijo que hacen una feria, pero lo cancelaron por lo que está pasando ahorita del coronavirus y así. Hacen una feria muy grande donde viene mucha gente también en febrero. Venganse aquí, ya saben la dirección. Van a disfrutar muchísimo. Yo no les recomiendo algo mal, ya saben, para ser gordos y sexy como yo. Aquí los esperamos a comer. Aquí estamos todos los domingos. Todo muy rico y delicioso para cuando gusten. Unas tortillas hechas a mano, bien ricas. Muy riquísimas. Estamos aquí en un huesco, en el mismo lugar, en el mismo pueblo, donde venden muchas cremas, tienen Japón. Mira, ahorita tenemos los nopal enchilado deshidratado o nopal dulce. Poco no es el enchilado deshidratado. Las cápsulas vienen nopal con moringa. Ven aquí, como dulces, terneladas, Japón, cremas, aceites. Gel para el cabello. Gel, también gel. Pero eso funciona para mis chinos, no creo. Sí, también. ¿Sí? ¿No crees? Después me esponja el cabello y me exublota el boiler. No, te lo martí en el acido. Sí, vamos a poner gel. Ah, huele rico, ¿eh? Sí. Ok, lo vamos a poner a mis chinos. Nos van, qué galán. Tenemos aquí dulce. Vamos a probar esto. Está un poco ácido. Sí, sí. Tiene como un poco de ácido. No está tan dulce, pero está rico porque son cosas naturales que no lleva tantos químicos y así. Ahí está el teléfono, Instagram, Facebook y todo. Para que se quieran proyectos naturales. Se me mandamos WhatsApp. WhatsApp también. Va. Gracias. Gracias. Llegamos aquí a un cultivo. ¿Sí, no? Sembradío del nopal. Del nopal. Imagínate caerte así, arriba de una planta de estas. Sale catsup de todos lados. Mira, estos son chiquitos. Los otros allá ya es más alto. Yo digo un metro. Está subiendo a un metro. Y trabajando aquí en el sol, bajo el sol, no hay sombra, no hay nada, ¿eh? Sí, me imagino que está está complicado. Miren esto. Estas. Ah. Sí está complicado esto. La gente que trabajan aquí, trabajan desde las 7 a la mañana y lo pagan bien poquito, la verdad, lo pagan 150 pesos. Cortando aquí, las espeñillas te pecan en todos lados y es complicado. Pero creo, quiero experimentar esto porque ya saben que es parte de mi viaje alrededor de México, conocer más la cultura mexicana. No nada más solo de afuera, de que vine aquí y vine al lugar y ¡ay! ¡Qué chido! Nada más así como llegar y experimentar y trabajar por un día. Así que la gente cortar con ellos, aprender cómo lo hacen, cómo es la técnica y así. Es mucho más cerca. Bueno, mi gente, muchas gracias por estar aquí hasta el final de este video. Les agradezco mucho. No se olvidan más dejar like y suscríbanse y activan la campanita porque vienen muchos videos aquí alrededor de México. El día de hoy me encontré aquí en este lugar donde sembran y cortan el nopal. Está aquí en Guanajuato, cerca de Salamanca. Les agradezco mucho por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Así que, ¡adiós, camellos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!